Señor, por tu gran amor, por tus benditas misericordias que sonadas cada mañana. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias porque tú nos alimentas, tú nos calzas, tú nos vistes, tú nos guardas de todo mal, de todo peligro. Tú nos has dado la vida y nos has dado la abundancia. Tú has puesto eternidad en nuestra alma, Dios de Dios. ¿Cómo no estar contentos, Señor? Señor, cuando un día estuvimos muertos en delitos y en pecados, estábamos en tinieblas, Señor, y tú nos has traído a tu luz a mirarnos. Señor, por eso hay gozo en nuestras vidas. Y lo expresamos, Señor, con amén y con gloria a Dios. Con aleluya, Señor. Con los amas a tu nombre, levantamos nuestros brazos al cielo, en señal de bendición. Señor, gracias porque tú nos amas, bendito Rey. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. También recibe los diezmos, Señor, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído a la alfolía. Y tú eres el que nos suple, Señor. Tú eres nuestro gran Jehová y Iré. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Mientras nuestros hermanos diáconos recogen la ofrenda, diremos, por nada cambiaría la santa reunión. Amén. Por nada cambiaría la santa reunión. No sé juntar los salvos por predestinación. Y pienso en ese culto, en el canto celestial. Que se oirá en el cielo, cuando él no tendrá a gustar. Que se oirá en el cielo, cuando él no tendrá a gustar. Colgada ya las almas, todo llanto en un lado. En la vida de mi vida, la novia del Señor. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar. En la hermosa mañana, que nos vamos a encontrar. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar. En la hermosa mañana, que nos vamos a encontrar. Por nada cambiaría la santa reunión. No sé juntar los salvos por predestinación. Y pienso en ese culto, en el canto celestial. Que se oirá en el cielo, cuando él no tendrá a gustar. Que se oirá en el cielo, cuando él no tendrá a gustar. Colgada ya las almas, todo llanto en un lado. En la vida de mi vida, la novia del Señor. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar. Gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón. Nos vamos a encontrar en la hermosa mañana que oigamos sube acá. Necesito pedirles un favor. Tenemos una hermana que tiene un problema en su pierna, una herida que no quiere sanar. Ella está confiando en el Señor Jesucristo. El Señor la va a sanar. Todos creemos que él es nuestro gran sanador. Pero los médicos le dijeron que tomara llantén con matico. Usted sabe, su siervo dijo que si usted iba al médico, debía obedecer al médico. ¿No es verdad? Entonces nuestra hermana, nuestra hermana Cristina Vicencio, necesita, por favor, si alguno de ustedes tiene en su casa, llantén. Llantén. El llantén, muchos lo conocen, es un arbusto, una cosita bajita. Se da mucho en un tiempo, en invierno más que nada. Pero en este tiempo ya se seca y no hay en las calles. Los polleros están llenos a veces. Pero en las casas hay gente que lo cultiva. Entonces, para que todos sepan, y el que tiene puede traer un poquitito y se lo convidamos a nuestras preciosas hermanas. Por favor. Amén. Ese era un aviso económico. Dios les bendiga. Y dice la nota. Dios les bendiga, hermanos. Primeramente quiero dar gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por tenernos de regreso sanos y salvos en nuestro lugar de adoración. Saludos del tabernáculo Silo, Silocreed, Neuquén. Y también manda saludos la novia de Osorno. Un chalón, hermano Wilson. El Señor Jesucristo bendiga a nuestro precioso hermano Wilson, a su esposa y a sus niñas. Amén. Gloria a Dios. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pedimos, nos recuerden en sus oraciones, ya que estaremos viajando a la costa y estaremos una semana afuera. Que nuestro Dios nos cuide de ida y de regreso en nuestro viaje. Gracias, novia, familia, carrera, oliva. Amén. Amén. Mi hermano, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es para pedir la oración por mi nieta Sara, ya que tiene una infección al estómago, para que Dios sea sanándola y también por mí, ya que me encuentro con la presión alta, para que el Señor haga su obra. Muchas gracias, hermana Elizabeth Tobar. Amén. Saludos a la novia del Señor Jesucristo y doy gracias a Dios por estar reunido por los santos. A él sea toda honra y gloria. Amén. Pido la oración ya que este domingo me ausentaré. Shalom a la novia, su hermano Closama, hermano Andrés Muñoz. La señora Juana pide oración por su empresa de fabricación, que Dios la ayude y prospere y ruega por una liberación. Gracias. Shalom, gracias por su atención. Pido oración por mi familia que se encuentra en el norte y unos trámites que me encuentro realizando. Gracias. Oración de gratitud y confianza a Dios. Padre, quiero dar las gracias por todo en especial porque me estás ayudando a subir, a salir de mis deudas, que son muchas, aún las que son muchas, aún las que me quedan. Pero quiero confiar en mi Señor que toda duda será, toda deuda será solucionada y me ayude a organizarme, no olvidando que Dios siempre es primero que mis deudas y ante todo. Cuando Dios habla al corazón, es mejor hacer lo que Dios dice. Muchos me preguntan cuánto gano, les digo en total lo real. Digo, no entiendo algunas palabras, mi hermano. Hago cuenta que gano 600 mil pesos mensuales porque Dios provee y multiplica de tal manera que es maravilloso. Además, Dios conoce mi corazón y sabe de lo que estoy hablando. De primera no sabía ni siquiera lo que era un diezmo o cuánto dar y muchas veces digo esto es de mi padre. Todo le pertenece a él. Amén. Hermana Gladys. Que Dios les bendiga a mis hermanos, ruego y pido la oración por mi hija Alejandra Vergara Martínez por su situación que está pasando en todo orden de cosas. Su padre que la quiere, Nelson Vergara, veas. Esas son las notas, mis hermanos. Pongámonos de pie. Si usted trajo alguna petición, no alcanzó a escribirla, levante sus brazos al cielo. El Señor Jesucristo conoce nuestro corazón. Nuestro Padre Celestial, hemos dicho Señor y lo repetimos, estamos contentos en este lugar. Este lugar es un lugar muy hermoso para nuestras almas. Señor, quizás a veces venimos cansados con problemas y batallas, como dijimos, con enfermedades, Señor, con dolores, pero al entrar por estas puertas estamos confiando y creyendo que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro gran sanador, tú eres nuestro gran Jehová Yeré, tú eres el que nos suple en nuestra necesidad. Señor, Señor, tú eres tan bondadoso con cada uno de nosotros, que no tenemos palabras para agradecerte. Señor, pero queremos agradarte, queremos hacer lo mejor para ti, en este lugarcito bondadoso Dios que tú nos has dado. Esto es como un oasis para nuestra alma, Señor. Señor, aquí encontramos agua de vida, que encontramos, Señor, alimento para cada uno de nosotros. Encontramos sanidad, solución a nuestros problemas. Aquí, Señor, tú aumentas nuestra fe. Señor, pase lo que pase, queremos estar aquí. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, aumenta la fe de cada uno de nosotros. Tome el completo dominio, Señor, de cada corazón, de cada alma. Señor, nuestras familias, representadas por cada uno de nosotros en este lugar. Señor, los hemos traído, Señor, y nosotros nos paramos por ellos en fe, creyendo como Raab. Ella metió a toda su gente, Señor, en la casa real de fe. Ella desplegó la fe, Señor. Ella creyó a los mensajeros y colocó una cinta de grana en la ventana suya, Señor, como una señal de su fe. Nosotros colocamos una cinta en nuestro corazón, en la sangre de Jesucristo, Señor amado. Estamos confiando nada más en ti. Nuestros amados los ponemos, Señor, en aquel lugar. Señor, aumenta nuestra fe. Bendice a nuestros amados, bondadoso Dios, aquellos que están pasando por problemas y dificultades, por enfermedades. Señor, que ellos puedan saber que Tú eres real y verdadero. Señor, que ellos sepan que Tú eres nuestro gran sanador. Que Tú eres el que soluciona nuestros problemas. Señor, que ellos puedan ver al Cristo de la gloria caminando en cada uno de nosotros. Que nosotros seamos un testimonio vivo para nuestras familias, para nuestros vecinos. No mucho hablar, sino que más vivir. Para que ellos puedan conocerte a Ti a través de cada uno de nosotros. Señor, queremos que Tú perfecciones la obra que has comenzado en nuestras vidas. A eso venimos, Señor, cuando Tú nos convocas, cuando Tú nos llamas a venir. Y aquí estamos confiando en esta tarde que Tú respondes a nuestra oración. Que Tú te compadeces, Señor, de Tus hijos, y de la familia de Tus hijos, y de los vecinos de Tus hijos. Señor amado, Tú eres tan bondadoso. Tu bondad y Tu misericordia alcanza para todos, Señor. Tu amor no tiene límite, bondadoso Dios. Padre precioso, depositamos nuestras necesidades todas ante Tus plantas, Señor. Ante Tu altar de misericordia, confiando que Tú lo harás. Señor amado, queremos entrar a Tu palabra. Tu preciosa palabra, que es viva y eficaz. Tu palabra que nos enseña. Tu palabra que nos corrige. Tu palabra, Señor, que nos alumbra el camino. Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad y la vida. Y nosotros vamos caminando por el camino al cual Tú nos has traído. Señor, bendice a Tu siervo, nuestro pastor. Bendícelo grandemente, Señor. Úsalo en esta tarde para Tu gloria. Háblanos a través de él. Señor, que esta trompeta que Tú has puesto en este lugar, dé un sonido cierto para nuestras vidas. Señor, saca todo lo que estorba en él. Bendice su garganta, bendice su voz. Tómalo, Señor, y bendícelo desde la mollera a la planta de los pies. Señor, nosotros vamos a estar diciendo amén a Tu palabra. Y queremos que nada nos saque fuera, Señor. Queremos alimentarnos de Ti. Queremos comer Tu carne y beber Tu sangre. En el nombre de Jesucristo, bondadoso Dios. Amén, amén. Señor, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria al precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir, gracias quiero darte. Con esa alabanza vamos a recibir su preciosa palabra. Amén. Gracias quiero darte, por lo grande de Tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Gracias a ti, gracias a mi Dios. Gracias a ti, gracias a ti. 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 Que el Señor. Que el Señor se lea. Gracias a ti. Gracias a ti. Digamos говорят a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. son aquellos siervos. Pero ¿sabe esto? Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Padre, te damos las gracias que estamos contentos y agradecidos y que un día más podamos estar aquí en este lugar. Te damos las gracias por los hermanos que están enfermos. Señor, seas tú sanándoles, Padre. Seas tú el gran Dios real y verdadero. Y los que estamos sanos también danos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria y ahora lo encomendaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Amén. Voy a entrar directo al mensaje. Así que es una sola pregunta que quiero leer esta tarde y espero que nos encuentren ustedes a mí preparados. La pregunta 173 de la página 424 dice, ¿Son las cinco vírgenes prudentes de Mateo 25 las damas de la novia o son ellas las novia? Y si estas vírgenes prudentes son las damas de la novia, ¿dónde está la novia? Ahora, según lo mejor de mi entendimiento, estas cinco vírgenes eran diez las que salieron. Ustedes saben y eso es lo que les voy a decir. Están solo un símbolo, una parábola, ¿ven? Habían diez de ellas. Desde luego, había más de diez. Ese solo fue el número dado. Pero entonces, las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas. Amén. Pero las vírgenes insensatas no tuvieron aceite en sus lámparas. Así que de esas diez, allí en Mateo, si esta es la pregunta de la persona, si esas diez allí quería eso decir que esa sería la o estas cinco más bien que solo serían cinco, ¿ven? Solo serían cinco personas. No, no quiere decir eso. Es solo un símbolo de las vírgenes. ¿Ven ustedes? De la virgen que salió con aceite en su lámpara. Ellas son una porción de esa novia. Y según mi entendimiento, y luego uno se da cuenta que ya eran las vírgenes de la última vigilia, al considerar las vigilias. Habían habido siete vigilias. Y en la séptima vigilia, la hora de la medianoche a donde estamos llegando, ahora ven, ahora en esa vigilia de la medianoche, estas vírgenes despertaron y prepararon sus lámparas y entraron mientras que las vírgenes dormían. O sea, mientras que las vírgenes dormían. Ahora, esta parte aquí, estas cinco, si ese es el significado de la pregunta, queriendo decir que si solo había cinco, tenemos muchas preguntas aquí cerca de los siete mil y demás. Ahora, ahora, eso fue un símbolo, una parte de ellas. Y todos los que despertaron aquí en esta última edad, ¿ves? La séptima vigilia, si apenas despertaran cinco en ese tiempo, que fueron trasladados, que entraron con la novia y demás, y demás, el novio. Ahora, si yo mismo, eso no quiere decir que solo van a haber cinco, porque han dormido a través de todas las edades, como lo hemos visto esta semana, ¿ves? También, en los días de Pablo, el ángel de la iglesia de Éfeso, Pablo fue el fundador y el mensajero. Recuerden, Pablo, al haber fundado la iglesia de Éfeso, llegó a ser el mensajero a esa iglesia. Y el espíritu que se mantenía en la tierra en ese tiempo fue el espíritu del león. Y el león es el león de la tribu de Judá, el cual es Cristo. Y Cristo es la palabra. Pablo, con la palabra de esa edad. Miles durmieron en esa edad, ¿correcto? Luego, cuando llegó la siguiente edad, y fue cuando la iglesia se acomodó en la edad oscura. Fue cuando vino el espíritu del buey. Fue cuando trabajaron, laboraron y se sacrificaron y dieron su vida. Miles y miles durmieron como mártires. Y todos nos están esperando. ¿Cuántos lo creen así? ¿Ven? Luego, llegó la edad luterana, la edad de la Reforma, ahí se manifestó la sabiduría y la astucia humana. ¿Lo notaron? El hombre salió con eso. Y cuando lo hizo, le agregó su propia astucia. Y así fue que se unió con la otra parte. ¿Ven? Si él se hubiera quedado solamente con la sabiduría de Dios reformando y sacando. ¿Pero qué hizo? Después de aquel hombre que tenía en el mensaje Lutero, después de la muerte de Lutero, tuvieron la organización luterana. Después de la muerte de Wesley, tuvieron la organización metodista. ¿Ven? Y así sucedidamente. Eso solo. Y así sucede. Ahora quiero que noten esto. ¿Ven? Ahora alguien podría preguntar acerca de los pentecostales, la cual fue la tercera edad. ¿Ven ustedes? Cada una de esas edades tuvo solo una muestra del Espíritu Santo. La justificación es una obra del Espíritu Santo. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Pero el bautismo es el Espíritu Santo. Amén. Y en cada edad que pasó de estas siete vigilias, hay una novia esperando por usted y por mí. Ahora, no crea usted que solamente somos los de esta edad final, la novia, ¿no? La novia viene caminando desde los días de Pentecostés. Hasta hoy mismo. Porque Dios, Dios, Él vino a sacar un pueblo de entre los gentiles. Y Dios cegó a su propio pueblo y nos abrió la brecha a usted y a mí. Por eso es que Pablo nos dice ahí en Romanos que nosotros no debiéramos ser arrogantes. Amén. No debiéramos ser soberbios. Debemos ser gente muy agradecida. Porque Dios en su plan predestinado nos predestinó y nos tiene aquí, mi hermano. Amén. Y no es porque usted lo quiera o porque yo lo quiera, es porque Dios nos predestinó. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misil y conmigo. Amén. Amén. Y por eso se necesitó que viniera un profeta, perdón, que viniera un profeta profético. No un mensajero de la edad, porque vino en el bautismo del Espíritu Santo mismo en su plenitud. Pero al final de la edad, como siempre fue con las demás edades, hallamos que fue enviado el mensajero. Y entonces, todas estas cosas tan enredadas, deberían ser puestas en su lugar de esa manera. Luego, el rapto viene para la iglesia. Amén. Pero han habido muchos que se han escrito sobre todas estas cosas. Del oscurecimiento, del sol, la luna. Ellos pusieron eso allá durante la edad cristiana. Fallaron en ver las tres preguntas que le hicieron al Señor cuando Él las contestó. Bien, creo que anoche no hubo ni una pregunta. Tomamos cada una de esas preguntas y las pusimos bajo los sellos. Y los sellos en sí son todo el libro. ¿Cree usted eso, doctor? Ven, toda la cosa en conjunto. Y tomamos lo que Jesús dijo. Le hicieron tres preguntas. Ven. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál es el fin del mundo? Y Él vino a la escena y lo pudimos colocar cada uno bajo eso, menos uno. ¿Cuál fue? El séptimo sello. Porque ven, no es conocido. Así es. Cada uno de ellos salió claramente. Los cuadré exactamente de arriba a abajo. Y yo, cuando escribí anoche y entré allí y pude, me regresé para ver mis antiguas notas que había hecho allá. Pues vi que puse uno en lugar de otro, así, y los crucé de arriba a abajo. Eso es lo que había hecho. Creo que ustedes lo captaron. ¿Lo captaron? Escribí aquí abajo lo que iba a escribir acá, de este otro lado. Y lo escribí aquí. Yo puse ambos como 9 y 11, o 9 y 6, o 6 y 11, y 9 y 11, lo cual no era así. Fue viceversa el siguiente versículo. Y eso fue la respuesta entre la pestilencia y la guerra. Ven ustedes, eso es lo que era. Así que yo estaba tan contento, estaba gozándome como estaba disfrutando el estímulo de la revelación. Así que yo lo puse en esto, sentado allí con un lápiz, un bolígrafo, y puse 11 en ambos lugares, cuando no debiera ser así. Pienso que eran 9 en vez de 11. Pero al otro lado, pero ahora, ¿se fijaron quién, qué tan perfectamente cuadraron? Ahora, no olviden eso, cuadraron hasta el sexto, y ahí pararon. Ven, ahora observe la apertura de los sellos, que vienen hasta el sexto, y allí para. Solo hubo silencio en los cielos. Y eso es todo lo que dice, por espacio de media hora. Amén. Ahora en estos, tengo que apresurarme en contestar esta, porque ven, de cada una podríamos sacar un sermón de cuatro semanas. Uno entra en otra cosa, pero no es mi intención hacer eso, porque quiero contestar todas las preguntas hasta donde pueda. Amén. Estas vírgenes están compuestas solo, solo es una parte de ellas en esa edad. Cada edad tiene sus vírgenes. Amén. Así que en esta edad que estamos nosotros, también habrán vírgenes fatuas. Amén. Por eso es que el domingo y el viernes estuve haciendo un capié, que ojalá usted no se esté comportando como una vírgenes fatuas. Amén. Amén. Y con el permiso de algunos hermanos que trabajan, estuve hablando que el día domingo era un pecado no congregarse. Amén. Eso no lo digo yo, lo dijo William Branham. Amén. Y dijo, y traiga sus niños a la escuela dominical. Amén. Amén. Así que los hermanos que no pueden venir, yo no sé cuál es el motivo. Algunos sé que tienen trabajo, otros se quedan dormidos, yo no sé cómo se están comportando. Amén. Amén. Pero si no tienen deuda y están trabajando por tener más y dejan el día domingo, van a tener que dar cuenta a Dios. Amén. Amén. Una virgen que está que ando se dormía. Amén. Y recuerden, la virgen fatua, ¿qué es lo que le falló? Tenía aceite, pero le falló aceite. Amén. Amén. El aceite tenía la palabra, pero no tuvo el aceite suficiente para despertar. Amén. 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 ¿Cuántos me pueden decir un amén? Amén. Amén. Y vimos en el sexto sello, y se los vuelvo a repetir, vimos en el sexto sello, que muchos de los que están aquí, pasarán la tribulación, y sabrán lo que va a venir. Amén. 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 Ya me dice todo amén. Yo creo que todos leyeron el sexto sello, ¿cierto? Amén. No quiero volver atrás a leérselo. Amén. Entonces, hay vígenes que aquí se están quedando dormidas. Amén. Recuerden, que a la medianoche, las vígenes prudentes, y las vígenes dormidas, ambas estaban durmiendo. Al calamor de la medianoche, al calamor de la séptima vigilia, ambas estaban durmiendo. Amén. Amén. No me dices mucho amén, no importa. Ambas estaban durmiendo. Amén. Pero unas despertaron más que las otras. Amén. 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 Y esas despertaron a la voz de la medianoche. Amén. 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 Y esas que despertaron a la voz de la medianoche, tuvieron aceite para llegar al final. Amén. 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 Y cuando vinieron las fatos a pedir aceite, las prudentes no pudieron dar aceite. Porque el aceite solamente lo da el Espíritu Santo. Amén. Amén. Se está dando en estas reuniones. Amén. 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 ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Sabe dónde está el aceite? Sí. Es la palabra. Amén. Dicen que la palabra de Dios es vida. Amén. Amén. Y la palabra del Espíritu. Amén. Y cuando usted dice amén, se está comiendo la palabra. Amén. Amén. Cuando usted está dudando la palabra, está comportándose como una virgen fatua. Amén. 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 Va claro a dónde. Así que Dios le ayude, mi hermano. Amén. 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 No tenga nada aquí contra nadie. Amén. 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 Porque el momento en que usted tiene amarguras contra alguien, eso se refleja que es una virgen fatua más que prudente. Porque el abudente siempre estará velando. Amén. 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 Hay un verso que encontré aquí muy bueno. Y mire lo que es este verso. Dice, Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temer aquel que después de haber quitado la vida. Temer aquel que te trae veneno. Amén. Temer de aquel que te trae amargura. Amén. Amén. Temer de aquel que te saca afuera. Amén. Te trae veneno. Te trae odio. Te trae desconfianza contra los hermanos. Amén. Ese te está sacando la vida. Amén. 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén. 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 Temer aquel que después de haber quitado la vida. No haber quitado la vida. Tiene poder de echar en el infierno. Amén. 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 Porque después que te saca la vida. Después que te hace dudar. Después que te trae amarguras contra el hermano. Después que te trae amarguras contra los diáconos. Después que te trae amarguras contra el pastor. El siguiente paso es camino al infierno. Amén. 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 Temer aquel que después de haber quitado. Toda la vida. Tiene poder de echar en el infierno. Si os digo. A este. Temer. Amén. Amén. A este que anda hablando mal. A este que anda odiando. A este que no pasa a los vecinos. A este que no. A todo lo encuentra falla. No lo recibáis. Ni le dejáis bienvenido en casa. Amén. Amén. Dios está refiriéndose a esta casa. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Amén. Se resintieron un poco. No importa. Amén. Amén. Se apalagaron un poco. No importa. Amén. Pero el reino de los cielos es para los valientes. Amén. Amén. Como tú eres valiente para hablar de otros hermanos. Tienes que ser valientes para arrepentirte. Amén. Amén. Tienes que ser valientes para reconocer que hablaste mal. Amén. Porque si no reconoces. Vas a decir como la vida que dormía. Amén. 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 Y por lo general. Siempre hay hermanos. Que se caracterizan. Por encontrar todo malo. Y ellos son los únicos que están bien. Amén. Amén. Y los hijos de Dios siempre se van a encontrar que están mal. Amén. El diablo siempre se van a encontrar que está bien. Amén. Por eso que el profeta dijo. Aquel que te dice que tú eres bueno para Dios es malo. Amén. Porque no hay ninguno bueno en esta tierra. Amén. 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 Porque Dios no viene a los buenos. Dios viene a los malos. Amén. Dios no viene a los sanos. Dios viene a los enfermos. Amén. 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 El único que siempre va a vivir encontrando fallas y errores. Y es el diablo. Dice la escritura en Apocalipsis que está día y noche acusándonos. Amén. Pero llegará una hora que ya no nos podrá acusar más. Amén. Y a veces aquí hay hermanos que viven acusándonos. Amén. Viven pensando mal. Amén. Dios lo saque de ahí mi hermano. Amén. Amén. Que pueda discernir esa vida que hay un espíritu que lo está sacando afuera. Amén. Es por eso que me gustó este verso de Lucas 12, 12, 5. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Amén. Dice, dice, dice el Señor Jesús. El verso 2. Porque no hay, porque nada hay encubierto. Amén. Que no haya de descubrirse. Ni oculto, que no haya de saberse. Estamos en el día y en la hora. Que todos se sabrán. Amén. Nos conviene marchar firme. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas. Amén. A la luz se oirá. Amén. Amén. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en la azotea. Amén. Os digo, amigos míos, no teméis, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después, nada más pueden hacer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Lo matan y ahí queda. Pero el que corre peligro, el que está vivo. Amén. 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 Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temer a quien que después de haber quitado la vida, tiene poder, tiene poder. Tiene poder, tiene poder de echar el infierno. Bueno, sí, os digo, a este temer. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. 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 Que agarrarse como pueda. Pero la hora, la hora cada día, se ha puesto más difícil. Amén. Estas vígenes están compuestas por solo una parte de ellas en esta edad. Cada edad tiene sus vírgenes. Ven el sello. El ángel viene a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ven. Y llegamos hasta aquí. Y luego, después de escribir a la iglesia de Éfeso, comparen eso. Un sello es abierto. Y de esa manera lo estamos trayendo. Tratando de traer todo a ustedes. Ven lo que quiero decir. Si el Señor quiere. ¿Qué tuvimos primero? Las edades de la iglesia. Correcto. Lo siguiente fue el mensajero a las edades de la iglesia. Ahora lo tenemos claro todo. Ven. Primero, vimos las edades de la iglesia. Y estudiamos la historia acerca de los concilios en Nicea y antes de Nicea. Y todo lo que pudimos hallar en la historia. Y hallamos que la interpretación correcta de la palabra cuadraba perfectamente con la historia. Y lo trajimos hasta ese día. La odisea. Y no se necesita la historia. Se está haciendo historia ahora mismo. Ven. Ahí está. Y mostramos lo que sucedería en esta edad. Entonces su siervo estuvo estudiando por más de 30 años los mensajeros las edades. Pero luego a las 11 de la mañana del día domingo, cuando estaba terminando las edades, el mismo cuadro que tenía aquí, el ángel lo reflejó atrás. Que era Dios vindicando. Esto no fue traído por un hombre. Dios lo vindicó. Y el hermano Brown y algunos hermanos, el hermano Brown que está en Ohio y otros hermanos, testifican cómo vieron esa luz bajar y hacer exactamente lo que el profeta tenía que la pizarra. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El hombre puede decir que este hombre no cuadra, este no cuadra. Pero qué importa si Dios lo cuadró. Ahora no puede entenderlo. El hombre puede estudiar, puede tratar, pero él puede sacar miles de conclusiones. Pero hay un Dios que lo cuadró. Porque él mandó a su profeta para no decir nada errado. Todo tenía que estar cuadrado con la Biblia y con la historia. Amén. Así que Dios le bendiga. ¿Cuántos creen en un profeta? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Ahora vemos la corrupción que entra en la séptima edad. Pero el séptimo sello no revela nada. Lo que debe suceder en ese tiempo, ven. Porque al final de esa edad, al final de esa edad, debe venir un don profético. Para revelar estas cosas. ¿Me están siguiendo? Amén. Ahora noten. Como fue con cada uno de esos sellos. Luego vengo acá. Y las tres preguntas que le hicieron a Jesucristo. ¿Qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿En qué quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será derrumbado este centro religioso del mundo? Y otros puestos en su lugar. ¿Cuándo será la etapa del anticristo? Ven. ¿Y qué salió para hacerle frente? La palabra. La palabra contra la palabra. Luego cayó en la política, etc. Y dio lugar al buey. Y otras, ven. Ese fue el segundo. Y Jesús lo dijo aquí en Mateo 24. Luego de allí pasamos a la astucia de los reformadores. El ser viviente semejante a un hombre. Salió al encuentro. Lo que sucedió. Luego llegamos al cuarto sello. Cuando el anticristo llegó a hacer una mezcla. Y tuvo un hombre. Muerte. Amén. Entonces cuando un hermano habla mal de otro hermano. Está trayendo muerte. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. ¿Me están todos siguiendo? Pero mal digo que cualquiera que hablara es contra. Lo está matando. Oye, yo no necesito matar el cuerpo. El hablar mal de un hermano. El sentir odio por ese hermano. El no estar de acuerdo con ese hermano. Que Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé fuerza. Amén. Amén. Y si alguno aquí esta tarde. O de los que me están escuchando alrededor del mundo. Estuvan en ese mercado. Dios los saque de ahí mi hermano. Ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es que queremos que ninguno se pierda. Sino que solamente el que nació el hijo de la tradición. Amén. Dios nos ayude mi hermano. Amén. Luego cayó la política, etcétera. Y dio lugar al buey y obra. Ven, ese fue el segundo. Y Jesús lo dijo en Mateo 24. Luego de allí pasamos a la astucia de los reformadores. El ser viviente semejante a un hombre salió al encuentro. Lo que sucedió cuando llegamos al cuarto sello. Cuando el anticristo llegó a hacer una mezcla. Y tuvo un nombre. Muerte. Ahora fíjense en lo que dijo Jesús. Y él la echará al fuego. Y hasta matará a sus hijas. Amén. Esta es la muerte cabalgando. Son ambos. Protestantes y católicos. La muerte caminando. Anoche yo vi la noticia. Que decía de un sacerdote católico. Que está en una gran. Están recién reconociendo. Que dentro de su conglomerado. Hay muchos pedófilos. Muchos abusadores. Muchos homosexuales. Muchos prostituidos. Y yo digo. Qué raro que estén reconociendo. ¿A cuánto engañarán? Cuando sabemos que ellos no se van a arrepentir. Lo único que se pueden arrepentir. Son los creyentes. Porque el creyente nació. Para pedirle a la persona que engañó. Ellos lo pueden hacer público. Pero nunca van a reconocer. Directo a la persona que engañó. Por eso que el creyente en Cristo. Tiene una validez tremenda. Que pudo haber engañado. Pudo haber seducido. Pudo haber matado. Pudo haber hecho cosas incorrectas. Pero cuando Dios lo vuelve en sí. Él va y restaura. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen con todo su corazón? Él va y restaura. No lo dice al público. No va y restaura. A la persona que cayó. Amén. Él no se anda escondiendo detrás de lo demás. Él va. A la persona que cayó. Y se lleva un testigo. Sí, señor. Amén. Y dice su siervo. Y si es un matrimonio. Y esa mujer. O ese hombre. Con el cual ella cayó. Están casados. No deben confesarlo. Delante del matrimonio. Porque nosotros no somos acusadores. Nosotros vamos a restaurar. Amén. Conversaba hoy día con el hermano Chicho en la mañana. Mi hermano. Para que vea usted cuando usted lo toman preso. Y mi hermano Chicho un día se fue a entregar. Sabiendo. Sabiendo. Que adentro le podían pegar. Le podían condenar. Lo podían hacer. Una cantidad de cosas. Pero como Dios. Va siempre adelante. Amén. ¿Cuántos creen que siempre va adelante? Y yo les voy a contar. Esta tarde. Para que vean. Que Dios. Cuando perdona. Los borra de todo. Porque un día yo. Fuimos a sacar una libreta de ahorro. Para comprar yo llevo. Después que sacamos la libreta de ahorro. Se me ocurre. A trabajar en Alameda. Y le hice empeño. Para hacer un lado. Rápido. Corriendo. Y el hermano me sigue. Cuando estoy en la tienda. Estaba comprando sábanas. Porque iba a tener visitas esos días. Vino un. Un rati. Me agarra. Y le dije. ¿Qué pasa? No, no. Quiero su carnet. Y me borró la llave. ¿Y he estado preso? Sí. He estado preso. Estuve un día y una noche. Por accidente. Estuve cuatro horas. Por ir fumando la micro. Tenía quince años. Y ya eran presos los mugrientes. Y estuve tres horas también en el calabozo. Porque me conjuntieron por ladrón. Porque andaba comprando frazada. Y ya mi padre. Ya. Y el otro. ¿Tú y te preso? No. Mi cabo. No. No. Nunca. Ya. Ya los carneses. Llegan. Señor. Usted está libre. Y usted se va a pagar conmigo. Porque tú mentiste. Tuviste preso un mes. Por haber robado. Por andar fumando marihuana. Pero. Si yo me pagué a mi abogado. Y papá. Sí. Lico. Te pagaste con el abogado. Pero. A nosotros nos quedan todos los antecedentes. Amén. Sí. Amén. Sí. Y mi hermano Chicho se presentó. Tomaron sus carneses. Yo ya cumplí una condena. Y tenía otra por cumplir. Sabe usted. En los computadores. No salió nada. Amén. 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 Y como. Cuatro o cinco raques. Estaban. Aquí vamos a ver. ¿Qué creo que hizo esto? Estaban pendientes. El archivo. No salió. Nada. Amén. 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 Dios borra o no borra. Amén. 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 ¿Cuántos no creen? Amén. Dios borra. Amén. Amén. No deja ni una muestra. Amén. Amén. Donde el hombre no se puede meter. Dios borra. Amén. 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 Por eso que este Dios que estamos creyendo no es un Dios de muertos. Es un Dios de vivo. Amén. Amén. No importa lo que tú hayas hecho. Tú no te vas a glorificar de lo que fuiste. Pero lo importante que tiene es que Dios obra. Amén. 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 Que Dios borra nuestras iniquidades. Que Dios borra nuestras maldades. Amén. 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 ¿Cuánto lo creen? Amén. 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 Cuando mi hermano Garcet, papá, tuvo que ir a pagar el impuesto interno y el contador no había hecho un término de giro y tenía tremenda deuda, mi hermano. Amén. Uy, que estaba desesperado, mi hermano. De todas maneras se presentó para pactar. Ahí, mi hermano. Y llorando y clamando en el trayecto. Y cuando llega la cola y clamando y llorando. Y cuando se presenta al carnet no tenía ni una deuda. Amén. Usted, los que saben de aquí de computadores. Bueno, un virus entró pero lo borró. Amén. Y ese virus se llamó Jesucristo. Amén. Dios es mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Entonces podemos probar en esta tarde que Dios te puede borrar todos tus pecados. Tan pronto nos reconocimos. Tan pronto nos arrepentimos. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso que dice la escritura. Esa es la muerte cabalgando. Son ambos. Protestantes y católicos. Porque ellos están predestinados para pasar la tribulación. Ambos tienen la señal. Ay, 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 ay. De qué? De la muerte. Amén. Porque ellos no creen toda la palabra. Y al no creer toda la palabra hay muerte caminando. Amén. 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 Ven, protestantes y católicos ambos tienen la señal de la muerte. ¿Por qué tienen la señal de la muerte? Porque tú les puedes hablar la palabra. Les puedes hablarles que tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos se odian. Amén. Y qué raro que el que escogió a Pedro fue el Señor Jesucristo. Amén. 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 Y es por eso que protestantes y católicos, ellos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no aceptan el bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. No aceptan al primer apóstol. Y el primer apóstol fue Pedro. Amén. Y él se paró con los once apóstoles. Y dijo, arrepentíos y bauticéis de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Pedro no estaba negando el bautismo de Jesús. Estaba trayendo la revelación de ese nombre. Amén. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Por eso en ello hay muerte. Amén. Por eso que cuando usted habla mal de un hermano también hay muerte. Amén. Amén. Porque nosotros no debemos hablar mal de nadie. Amén. Amén. Ni del presidente, ni de los juzgados, ni de las autoridades. De nadie. Amén. 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 Que Dios nos ayude. Amén. Amén. A nosotros no nos importa lo que pasa en la política, no nos importa lo que pasa en esto. No, nosotros tenemos nuestro gobierno. Amén. 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 Es el que provee Es el que multiplica los seres Es el que me da la ropa Es el que me da la comida ¿Cuántos lo creen con todos los corazones? Amén ¿Protestantes y católicos? Ambos tienen la señal de la muerte Amén Espero que usted no tenga esa señal, mi hermano Ella y sus hijas serán destruidas Amén Entonces, si usted está confiando en su denominación Vale más apartarse de una vez Pues uno dice, Apocalipsis 18.4 Salir de ella, pueblo mío Para que no sea el participante de sus pecados Amén Amén Entonces, si usted está confiando en su denominación Vale más apartarse de una vez Luego con respecto al séptimo sello Jesús allí se detuvo Él abrió el sexto sello Al decir que la luna se volvería como sangre Y la oscuridad Y todas estas cosas que sucederían Venimos aquí mismo Y abrimos el sexto sello Después de la apertura del sexto sello Volvió y mostró la misma cosa Allí tienen tres lugares distintos en la escritura Que cuadran con la revelación Ven Fíjense El lugar donde dijo Jesús El lugar donde él abrió el libro Y luego escondido Desde la fundación del mundo Y luego la revelación De este día presente Colocada en su lugar Uno de los tres Y tres es un testigo Así que es verdad Es absolutamente la verdad Ahora Estas vígenes que están aquí Son las que duermen Pero luego el cuerpo entero formado de ese grupo Que componen las vígenes prudentes Pero las vígenes insensatas Son las que comenzaron al mismo tiempo Que las vígenes prudentes Anticristo Y son las que tratan De comprar el aceite Ahora fíjense aquí Uno ve Que perfecto Es donde quiera que vaya Si yo pudiera pararme aquí Y decir las cosas Que me son reveladas En aquel cuarto Les sorprendería mucho Pero como puede Como se puede hacer Cuando uno no tiene todo esto aquí Y luego uno De una u otra forma Cuando uno se aparta de la gente Entonces Comienza a abrirse los misterios Luego uno también ve cosas Que no se atreve a decir A todo el mundo ¿Por qué? Ven Si uno lo dijera Entonces La gente Daría comienzo a islo Amén Idolatría Fíjense Lo que ha causado Este pequeño don de sanidad Y como ha confundido A la iglesia Todos comenzaron a tener sensaciones Todos tenían esto Y en mi corazón Dios sabe que es la verdad Yo sabía que eso No era correcto Porque el así Me lo declaró Pero es una imitación Falsa Solo es para desviar A la gente Y ahí En varios mensajes De los nombres De estos grandes evangelistas Que salieron desviados Bajo esta sensación Amén Amén Correcto Pero ahora Ven Estas cosas No se pueden hablar Lo mejor Es dejarlo en paz Y recuerden El tercer jalón Dijo No lo digas a nadie Que dijo que era Cuantos se acuerdan de eso Seguro Ustedes se acuerdan La visión Donde estaban tratando De introducir Una cuerda En un zapatito Zapatito El me dijo No puede enseñarle Cosas sobrenaturales A los niñitos Pentecostales Amén Y le dije Que eso sería El tercer jalón Y que no sería Conocido Por la gracia de Dios Ahora estamos En el tiempo Del fin No queda mucho tiempo Para cuando El trono De misericordia Será el trono Del juicio Y el propio Trono De juicio De misericordia Dice el profeta El altar Y en aquella hora Vendrán dos orando Y uno será tomado Y el otro dejado Están los dos llorando Pero uno será oveja Y el otro será cabrito Amén 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 Y no estamos hablando Mentiras Amén Amén Estamos hablando Verdad Amén 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 Mientras Usted ve estas cosas Sucediendo Y estas personas Entrando Es mejor también Que usted entre Amén Amén Si es que Aún no está Adentro Ahora mismo Sentado En lugares celestiales Ven Eso también Significa Más que simplemente Regocijarse En lugares celestiales Si Verdaderamente Estamos unidos Con Cristo Es una cosa Temerosa Amén 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 Al estar parado Junto Al ángel Del señor Uno pensaría Que estaría Gritando Y regocijando No es así Casi 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 Lo deja Uno Muerto Le probé Un domingo Atrás Mi hermano Que esos Romanos Cuando lo vieron Cayeron Como muertos Y le probé Que Juan Que el que estaba Más limpio De todo También Cayó Como muerto Amén No hay Ni la carne Que pueda Sujetarse A la presencia De Dios Amén Amén En la prueba De la rey Usted me dice Porque grita Porque 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 canta fuerte Porque aplaude Eso No mi hermano Eso solamente Es gozo Manifestado Amén La presencia No es eso Amén La presencia De Dios Usted lo tiraría Al suelo Amén La prueba De la rey Amén La presencia Me haría reconocer Que yo no soy nada Amén La presencia Es cuando el profeta Estaba orando Por su padre Y lo vio a él Y cayó muerto Hasta el otro día Amén Ni supo lo que él era Amén Hay mucha gente Que está equivocado Con eso Amén La presencia de Dios Nos lleva a reconocer Que no somos nada Amén 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 La presencia de Dios Saca todo interés De nosotros Por eso le digo Que estos días Esta iglesia Necesita una matanza Amén Necesita una presencia De Dios Mi hermano Amén Que experimentemos Estar en su presencia Amén Para que saque Todo interés Amén 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 Porque muchos de nosotros Nos podemos considerar sabiundos Conocer todo el plan Pero ante la presencia No sabemos nada Amén Apuraditos Sabemos para estar aquí sentados En lugares celestiales Amén Oh que Dios nos ayude Amén Por eso es que el profeta dice Cuando estuve ya Por favor no se vaya a quedar No vaya a ser tonteras Ore Luche Amén 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 Al estar parado junto al ángel del Señor Uno pensaría que estaría gritando Regocijándose No es así Amén No Casi lo deja a uno muerto Todas sus fuerzas se van del cuerpo Amén Entonces Entonces ¿Cómo pueden ver? Hay una diferencia Entre el regocijo Y rebosar de gozo Lo cual está bien Y luego llega Y luego llegar A las cosas Verlas Amén ¿No quiere llegar a usted lo verdadero? Después de tener un tremendo gozo Después de tener una tremenda alegría Después de tener un buen contentamiento Después de hablar en lengua Después de profetizar ¿No le gustaría llegar a lo verdadero? Lo verdadero es la presencia del Dios Lo verdadero es que el ángel está parado al lado nuestro Amén 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 Y a este pueblo le hace falta Que el ángel del Dios se pare al lado de él Amén Y yo le dije Ni una pluma Mi hermano Amén Todas las plumas que se han colocado Se le caerán Amén 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 Porque la Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre Amén Amén Para que te vaya bien Amén 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 Y sea de larga vida sobre la tierra Amén Amén Y cuando tú hablas mal Están saliendo plumas negras Amén 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 Dios tiene que sacar la amargura Amén 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 No importa como tú fuiste engendrado Dios tiene que sacarlo Amén Amén Vea usted Amén Que Dios nos ayude Amén Que Dios nos dé gracia Amén Porque dice Honra a tu padre y a tu madre Amén Para que te haya bien Y sea No importa que papá haya sido malo No importa que mamá haya sido mala Usted y yo debemos honrarlo Amén Debemos hablar bien Amén 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 ¿Qué me dice usted? Amén ¿Queremos llegar a lo verdadero? Amén 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 Ojalá me entiendan Amén Amén Al estar parado junto al ángel del Señor Ya va a estar terminándome Uno pensaría Que estaría gritando Y regocijándose No es así Casi lo deja a uno muerto Entonces como pueden ver Hay una diferencia Entre regocijo Y regozar de gozo Lo cual está bien Y luego echar Y luego Y luego, perdón Llegar A las cosas verdaderas Estamos luchando En este momento Porque queremos llegar A las cosas verdaderas Por eso es que el domingo Pedique Que Dios saque Todos los hipócritas Nosotros Yo no estoy Diferiendo a hipócritas A la gente del mundo La gente del mundo Va a seguir siendo hipócrita Pero que Dios saque Los hipócritas de mí Lo dijo Ellos nacieron Para pecar Y vivir en pecado Pero el pueblo El único Que reconoce pecado Es creyente Y se puede arrepentir Allí es donde El temor Es una cosa temerosa No de uno Que teme Que está perdido Pero uno En realidad Está ante un ser Angelical Y el mismo Espíritu Santo Parado ahí Mientras que este cuerpo No sea transformado No hay carne Que lo aguante Ahora Eso será Parte de la novia Y eso Es lo que La formará Todos aquellos Que duermen Y no lo podemos Ver claramente El hermano Branham Es interrumpido Hubo una falla En el sistema Está todo bien Ahora Se paró Alguien en algo Demasiada Agravadora Le ponen mucha presión Muy bien Dios le bendiga Dios le guarde Yo pregunto esta tarde ¿Cree usted que esta iglesia Llegará a lo verdadero? Amén 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 Llegaremos todos A ser verdadero? Amén Amén Yo no quiero dudarlo Porque el dudarlo Me traería problemas Debo creerlo Amén Amén Y si usted ve Un hermano Sembrando veneno Párelo Y que nos diga más Hablando hermano Vamos A hablar lo bueno Amén Amén Pero ese Lo malo Se ha hablado Con diez O dos hermanos Y recién Viene a saber El que El que está afectado Amén Así que Dios Nos ayuda Amén Dios nos bendiga Es como Es como dice Te voy a contar Un secreto Pero te voy a pedir Por favor Que no se lo cuente A nadie Y ese se lo cuenta A otro Y ese a otro Y ese a otro Y van haciendo Una vulgaridad De ese secreto Amén Que Dios Nos ayude a todos Amén Que Dios Nos ayude Que Dios saque Como hacíamos El domingo Porque en muchos Hogares Están contaminados Es porque Papá y mamá Tienen la culpa De hablar Delante De su hijo Ahí en la iglesia Amén Y le sembraron Veneno Amén Y ese hijo Tiene desconfianza El día Amén Amén Ahora si papá Y mamá Se alargaron La mesa Tienen oportunidad De arrepentirse Amén Y de pedirle a Dios Que los perdone Y llamar a ese hijo Esa hija Mira hijo O hija Lo que me oíste Hablar mal Del hermano No es el hermano Que está mal Soy yo El que está mal Pero es que el hermano No, no El Pablo está bien Yo soy el que está mal Amén Y eso que cuesta El Señor Jesús Para traer liberación Él tuvo que se hacer La culpa a Él Amén Amén Reconocer Que estaba mal Por todos nosotros Para poder abrir camino Te hago una pregunta ¿Quieres abrir camino Para tu familia? Amén Amén Empieza arreglándose tú Amén Dios le bendiga Dios le ayude Vamos a orar Mi hermano Padre te damos gracias Estamos contentos Regocijados Porque tu palabra Es real y verdadera Amén Y tu palabra Nos está llevando Al lugar que debemos estar Señor Amén Quizás hay cosas duras Que a veces salen Quizás algún hermano O hermano No están de acuerdo Pero yo sé que eso No es el hermano No es la hermana Es el Espíritu Que está en ellos Amén Que le impide Reconocer Amén Que hemos actuado mal Amén Pero Señor Pero Señor Jesús Ven tú a la escena Padre Ven aquí en esta tarde Venimos creyendo Las promesas De tu palabra Permítenos aparejarnos Permítenos ser mejor Que gente Permítenos vivir Tu palabra Amén No solamente Predicarla No solamente Testificarla No solamente Enseñarla Sino que a través De esa enseñanza Hay una vida Padre Te doy gracia Te doy la gloria Te doy la honra Saca todo veneno Que está en nosotros Saca toda amargura Y esos demonios Que a veces Nos hacen Hablar mal Que no nos damos Ni cuenta Y salen Esos espíritus Seductores Que a veces Nos traicionan Y a veces Nos queremos Reconocer Te damos La gracia Te damos La gloria Te damos La honra Te damos La alabanza Padre Bendice a tu pueblo Bendice a los hermanos Enlanco Padre Si tu espíritu santo Sea con ellos Padre Guíale y guárdale A cada uno De ellos Guíale y guardale Esas 3 o 4 familias Que están ahí Padre Saque todo demonio Todo espíritu Que lo tormenta De cada uno De ellos Señor Que sean mejores Creyentes Que sean mejores Cristianos Los hermanos Que estarán Oyendo este video Padre Donde quiera que estén Sanidad Sea bajando Padre Como decía El domingo Anterior No recuerdo Que a veces Estamos enfermos De la mente A veces Estamos enfermos Del cuerpo A veces Estamos enfermos Del alma Sea cual sea La enfermedad Sácala de nosotros Padre Tu dijiste Mi nombre Echará y fuera Demonio Pondrá las manos A los enfermos Y ellos Sanarán Aquí Habemos creyentes En esta tarde Levantamos nuestras manos Para que tu Traigas sanidad A este cuerpo Para que tu Traigas sanidad A nuestra alma Para que tu Traigas sanidad A nuestra mente Señor Te rogamos Te suplicamos Que tu Espíritu Santo Venga y penetre Nuestra vida Recorra Nuestro torrente Sanguíneo Y todo lo que Está arraigado En este cuerpo Tu lo saques Fuera Padre Aleluya Amén Amén Te damos La gracia Te damos La soberanía Y permítenos Que al regresar A nuestros hogares Tu seas Con cada uno De nosotros Los hermanos Que van saliendo De vacaciones También seas Tú Guiándole Y ayudándole Padre Los hermanos Que nos quedamos En casa También seas Tú Guiándole Y ayudándole Los hermanos Que mañana Estaremos Trabajando También seas Tú Dándole la fuerza Y la gracia Padre Estamos contentos Estamos regocijados Porque tu gracia Tu amor Es grande Y la gracia Ayuda a mi esposa Padre Que está Resentida Eres tú El único Dios Grande Real Y verdadero Que puede Bajar en sanidad Su vida Padre Guiarla Padre Dale la fuerza Para que ella Pueda experimentar Que hay un Dios Real y verdadero Hay un Dios Que nunca Ha fallado Padre Dale Tu una experiencia Sobrenatural Padre Dale Tu Espíritu Santo Comendamos Por tu palabra Por tu gracia Por tu amor Que seas tú Bajando Padre Señor Y ahora nosotros Regocijados Bajo la presencia De tu palabra Y bajo la palabra Misma tuya Nos iremos contentos Rososos De que tu palabra Se está cumpliendo En nosotros mismos Y somos tu palabra Manifestada Gracias Te lo entrego Todo en tus manos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Mi Señor mando por tu libertad, dice que todo nunca me dejará. Mi Señor mando por tu corazón y por tu Espíritu, que va a que glorioso sobre mí. Enseñenme por la imposición, porque el ajado no quiero ser. No sabes cuánto te necesito, la verdad tu vida te enseñaré. No es que voy a llevarme como en el al final. No sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame. Pues quiero elevarme como en el al final. Orando estoy por tu Espíritu, que va a que glorioso sobre mí. Enseñenme por la imposición, porque el ajado no me usé. Orando estoy por tu Espíritu, que va a que glorioso sobre mí. Enseñenme por la imposición, porque el ajado no quiero ser. No sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame. No sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame. No sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame. No sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame. No sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame. No sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame. No sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias.